Bueno, pues agradecerles, ofrecerles una disculpa por el tiempo, siempre te pasa lo mismo, lamentamos, siempre te toca en días de sesión en que tenemos que estar corriendo, pero para nosotros es fundamental, sabemos que el INEGI con el presupuesto que se les otorgó para el 2020 cumplirían con las funciones que les corresponden, sin embargo sí es importante que se pueda informar a esta soberanía, para qué será utilizado y por qué están solicitando este monto, sabemos que hay un tema fundamental y prioritario para el 2020 y que por ello estamos aquí para escuchar el desglose de cada una de estas peticiones, agradecerle a Alfonso que esté haciendo este esfuerzo para conjuntar el presupuesto de egresos para el 2020. Gracias.